Aquí es donde parquean los botes, los clientes, estaba platicando con este señor esta casa y me estaba diciendo que él renta esta casa por 1200 a la semana. Es una isla con una casita nada mas, ahi estan los postes de luz y como puedes ver está todo rodeado de agua, solo en el pejito de tierra no estamos, de la casita, de la renta y si caben 8 personas adentro de la casa, mas alla casas, Esta es la parte, no se si trasera o delantera de la casa porque hay una isla, y aquí, y ya se, es otra isla, otra isla, con gente y ya, ya rodeé toda la isla. Gracias por ver el video.